La elevación de seno maxilar es un procedimiento que da muy buenos resultados en aquellos pacientes que tienen una atrofia importante del maxilar superior. Estos pacientes que han perdido el hueso residual de la zona de premolares y molares tienen una pérdida en altura y en anchura también de hueso. En vez de hacer una regeneración y ganar el hueso que se ha perdido en una regeneración ósea guiada que podríamos hacerlo para ser más efectivos y para simplificar un poco la técnica lo que se hace es regenerar a expensas del seno maxilar. Se gana en ese seno maxilar en altura el hueso suficiente como para poder colocar los implantes. Estos senos están en la zona de los pómulos a ambos lados del maxilar y dan una zona de anclaje a estos implantes cuando están regenerados muy grande. Además esta cirugía de elevación de seno maxilar se puede hacer a la par que se hace la cirugía de colocación de los implantes. Por tanto lo que estamos consiguiendo también es disminuir el tiempo de la colocación de la futura prótesis.